La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, usted ya sabe que este es el espacio que desde hace ya más de 12 años está tratando de mostrarle cómo trabajan los que llamamos simpáticamente, por supuesto, maquiavelitos Usted sabe que no son otra cosa que asesores de políticos y de empresarios Estos profesionales que logran cambiar la opinión pública y volvemos a uno de nuestros temas favoritos Usted sabe que el tema de la comunicación, o mejor dicho, de la incomunicación de los empresarios es un tema fascinante hasta cierto punto mirándolo de afuera, desde la Argentina, mirándolo de adentro es preocupante porque la Argentina se está desde hace muchos años deslizando hacia una hecatombe económica ya estamos metiéndonos profundamente adentro y es muy poco, o por lo menos nos preguntamos ¿será suficiente lo que están diciendo los empresarios? Vamos a escuchar un segundo a una muy curiosa, muy curiosa Cristina de la semana que pasó a ver si usted recuerda este tramito Quiero finalmente, también, porque siempre se produce luego de aumentos salariales o aumentos a las asignaciones y acá me quiero dirigir al sector empresario fundamentalmente se producen deslizamientos ¿vieron que molesta que uno diga aumento de precios? que los empresarios aumentan los precios bueno, vamos a utilizar un término para que no los higuiera los oídos ni la susceptibilidad de nadie se deslizan, eso es lo que dicen algunos economistas utilizan ese término se deslizan, es como si los precios fueran en esquíes y no los pusiera por orden del dueño del supermercado el pibe que anda con la marcadora poniéndolo permanentemente que realmente contribuyamos en este momento porque cuando uno ve los datos de la capacidad instalada que se está utilizando en la República Argentina por parte de todos los bloques industriales tenemos muy claramente que hay capacidad ociosa y hay una regla en la economía capitalista que dice que cuando uno no tiene inversión cuando aumenta la demanda por mayor cantidad de bienes si no tiene la capacidad para producirlos aumentan los precios bueno, ahí Cristina con la imagen del remarcador muy de la hiperinflación del año 89 por supuesto que ya hace muchos años que todo eso se maneja electrónicamente no hay más remarcadores que iban clup, clup, clup dándole ahí a las latitas la pregunta que nos hacemos es si realmente Cristina no estaba dando vuelta las cosas o sea, Cristina acusando a los empresarios de no querer hablar de que aumentan los precios porque claro, la estrategia del gobierno es permanentemente acusar a los empresarios de ser ellos los culpables de la inflación mejor dicho, perdón inflación no porque inflación no hay pero de los precios que se deslizan simpáticamente dijo que se deslizan como en un esquí y que los empresarios no quieren hablar de eso no, muy por el contrario los empresarios están desesperados con el tema de la inflación porque no saben cómo hacer en la mayoría de los sectores siempre hay alguno que gana por supuesto la inflación es un veneno para la economía no solamente para los empresarios para todo el mundo para casi todo el mundo siempre hay alguno que gana con la inflación por supuesto pero la estrategia es darlo vuelta los culpables de la inflación son los empresarios porque suena bastante lógico el tipo llega a la caja de supermercado el producto que lo fabricó una empresa se lo cobra un comerciante el supermercado más de lo que se lo había cobrado la vez pasada entonces ¿quién tiene la culpa? o el empresario que lo fabricó o el empresario que se lo vendió o los dos juntos pero el gobierno por supuesto no tiene nada que ver sabemos a través de las encuestas que si bien digamos la mayoría no cree en esta teoría o este intento de teoría del gobierno novedosa de que la inflación digamos es culpa de los empresarios hay una porción importante todavía aunque no mayoritaria pero muy importante en la población que realmente lo cree que no tiene los rudimentos básicos para entender que la inflación la genera la política económica del gobierno no vamos a dar detalles no vamos a hacer una clase de economía pero es obvio que hay un déficit fiscal descomunal que se financia dándole a la maquinita el resultado de eso por supuesto acompañado con otras cosas como aumentos salariales de 30-40% es lo que termina generando la inflación que no es otra cosa que la suba de prácticamente todos los precios todo el tiempo y muchísimo y en distintos niveles eso es lo que padece la Argentina particularmente desde que asumió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y como esta teoría como decíamos según las encuestas en una parte de la población caló la pregunta que nos hacemos bueno ya nos decimos tantas veces aquí en la hora de Maquiavelo es si no tendrían los empresarios que empezar a plantarse plantarse firmemente para decir miren señora no nos culpe más de la inflación porque esto que dijo la presidenta esto fue la cadena del miércoles lo dice prácticamente semana por medio y si no lo dice Cristina lo dice Kicillof y si no lo dice Kicillof lo dice Capitanich todos culpan a los empresarios de la inflación cuando en realidad no la tienen nosotros en la revista Imagen usted sabe que tiene los premios EICON a las campañas de comunicación institucional premios que bueno cierra las presentaciones ahora fin de mes lanzamos incluso una propuesta dentro de lo que es el EICON Junior el EICON Junior es una versión para estudiantes de carreras de comunicación y de relaciones públicas en donde les proponemos a los chicos que esbocen una campaña de comunicación empresaria para desinstalar esto de que la culpa de la inflación la tienen las empresas porque a ver un ejemplo los Walmart los Carrefour están en toda América Latina en todo el mundo y en ningún país del mundo excepto en Argentina suben los precios pero además estos mismos Walmart y Carrefour o Cotto si quiere estaban en Argentina en los 90 y en los 90 no subían los precios ¿qué pasó? se volvieron locos ahora con Cristina bueno el tema es preocupante y realmente nos preguntamos ¿no estará Cristina subestimando un poco a los empresarios quizá queriéndolos provocar a una reacción o quizá convenga que los empresarios salgan y hablen quédate la hora de Maquiavelo la vida la solidaridad la confianza se transmiten de persona a persona OSDE construimos puentes espacios comunitarios filtros de agua y sistemas de energía estamos ingeniando un mundo mejor aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.uai.edu.ar el futuro sos vos la hora de Maquiavelo le digo con quién nos vamos a plantear la pregunta de si no es hora de que los empresarios salgan a plantear claro puede ser que muchos tengan miedo porque el gobierno ha demostrado que inmediatamente contrataca mandando la FIP no permitiéndoles importar si salen de a uno los empresarios pero la pregunta es no tendrían que empezar a juntarse y decir che muchachos paremos un poco esto porque quieren que la gente salga y queme los supermercados cuando no es así Ignacio Bracht es un experto un consultor de asuntos públicos de lobby que trabaja para unas cuantas empresas que asesora a empresarios en temas de vinculación con los gobiernos y en comunicación y lo tiene Roberto Varga el hombre periodista y consultor con esta pregunta no es casi ya una provocación de la presidenta a los empresarios a reaccionar a despertarse bueno ante todo haciendo un comentario a tu introducción escuchándolo a la presidenta no soy físico pero la presidenta habla del deslizamiento de los precios como el ejemplo que puso de los esquíes y se deslizan no soy físico repito pero nunca conocí un deslizamiento hacia arriba siempre es para abajo siempre es para abajo acá creo que la presidenta es decir al no querer hablar o denominar aumentos usa una serie de artilugios que es parte del relato continuado que venimos escuchando ya hace un buen tiempo además la presidenta claramente dijo dijo que los empresarios no quieren oír la palabra aumentos de precios no por el contrario los empresarios están diciendo hay inflación y no podemos no aumentar nuestros precios porque si no quebramos pero ese gobierno que me parece que no quiere escuchar obviamente a la devaluación que hemos vivido más el proceso inflacionario los acuerdos de paritarias bueno en un proceso que además que ha conllevado una recesión es decir tenemos el peor escenario inflación más recesión y todo augura cualquier economista medianamente razonable el segundo semestre un enfriamiento aún mayor es decir evidentemente cosas que no le gusta escuchar a la presidenta que se los adjudica a los oídos de otros en realidad es ella ahora es yo no sé es solamente la presidenta que los empresarios o a la que los empresarios la dejan hablar porque evidentemente la oposición yo no digo que no exista porque por ahí es una exageración pero la oposición no está defendiendo a los empresarios cuando son acusados de ser los culpables no de la inflación porque la inflación no existe pero las alzas de precio no estará digo provocando a los empresarios a una reacción por algún motivo político que desconocemos bueno ahí hay que recordar que este mismo año el actual presidente de la unión industrial Héctor Méndez fue apretado se denunció el caso lo denunció Marcelo Boneri en Clarín en el panorama empresario con quitarle concesiones de obras o de contratos a sus empresas porque había sido crítico con el modelo económico si vemos cómo actúa el gobierno nacional pasó con el presidente de la unión industrial de Córdoba hace poco con Shell con el presidente de la unión industrial tenemos muchos casos de apretes este es un gobierno apretador el presidente del coloquio de idea creo de idea creo que se llama un hombre que se llama blanco que hace poco tenemos miles de ejemplos Diego acordate que el ex ministro de la baña habló en el coloquio de idea y a los tres días Kirchner le pidió la renuncia es decir estamos hablando estamos remontando a ya casi nueve años atrás de modo que no correcto nueve años con lo cual te quería agregar otro ejemplo en creo que fue noviembre o diciembre un conglomerado empresario como Techin hizo el seminario propime que hace todos los años y allí Paolo Roca cabeza del grupo en su discurso de cierre hizo mención a que el modelo de inclusión no solo es la entrega de dinero sino es educación es creación de valores bueno tuvo una réplica por parte del gobierno durísima es evidente recordemos también que el uso de eufemismos bueno es una moneda corriente por parte de la presidenta y de todos sus funcionarios no sé si ustedes recuerdan en una ronda sindical que hizo Cristina que permitió que las cámaras la filmaran en un momento Gerardo Martínez el ciudadano de la UOCRA le dice el año pasado bueno presidenta porque entonces los dólares el dólar paralelo y ella lo reta pero que dólar paralelo no existe el dólar paralelo o sea la negación de lo evidente digamos entonces no existe la inflación sino el deslizamiento que es absurdo porque los precios se deslizan hacia abajo y que además el deslizamiento provocado por los empresarios no existen distintos tipos de cambio y la nueva no existen los pobres es decir enterramos la valoración de los pobres cuando un sindicalista amigo de ellos sale a admitir que la pobreza a ellos les da 17,5 y que es un número 17,5 es tres veces la del INDEC pero en realidad en realidad convengamos la UCA está hablando de casi 30 exactamente el observatorio social de la UCA ahora dicho todo esto ¿qué hacen los empresarios frente a estos datos de la realidad? mi impresión que al calor de los negocios que se van achicando porque efectivamente este año como acá dicen va a ser mucho más recesivo y la obra pública la obra pública está toda frenada el Estado no paga por otro lado tiene a los proveedores colgados a mí me parece que vamos a encontrar cada vez más voces altisonantes y esto muy lejos es bastante triste lo que decís o sea que los empresarios van a hablar únicamente en el momento que se le acaben curritos con el Estado desgraciadamente el concepto de rentabilidad para un empresario es lo más importante es el motor de su empresa y bueno si hay rentabilidad seamos sinceros desgraciadamente a este gobierno se le han permitido una cantidad importantísima de desbordes porque muchos empresarios decían negocios si los empresarios hubieran tenido conciencia social o eran algunos empresarios que son los que manejan esa es la pregunta algunos y no hay que dejar de lado el concepto que ha regido este modelo que es un capitalismo de amigos es decir algunos quizá no hablen porque tampoco han sido muy afectados porque no han hecho negocios es decir al revés han tenido que aguantar como han podido ¿no será la mayoría ese? yo creo que sí es decir y un capitalismo de amigo que antes fue prevendario ahora es hacedor de negocios en función de la discrecionalidad de este gobierno que lo ha caracterizado durante estos yo me pregunto esto es para después hacemos un mínimo corte pero yo me pregunto si este silencio empresario que ya lleva ya lleva 10 años tiene sus orígenes lógicos porque bueno como decíamos hay anécdotas a patadas que asustan a los empresarios la primera la primera creo que fue el CEO de Telefónica a los pocos meses de asumido Kirchner en donde simplemente ante el creo que el cronista comercial en una nota esbozó que bueno que sería un buen momento para sentarse a rever el tema de los esquemas de tarifas etcétera y dicen que Kirchner llamó en persona a España habló con el embajador argentino a España para pedirle que intercediera ante la casa telefónica para que lo echen y lo echaron bueno a partir de ese momento por supuesto dijeron nadie habla nada acá ahora la pregunta para hacernos ahora después del corte es si no son los empresarios de alguna manera un poco culpables de que todo termine como termina por su silencio y quien te dice por alguna representación empresaria que no es la verdaderamente valga la redundancia la representativa están bien representados representadas las empresas las pymes en Argentina lo que lo que sale diciendo el señor de la UIA o la cámara de comercio es realmente lo que sienten miles de pequeños empresarios que están absolutamente ahorcados ya venimos la hora de maquiavelo ingresa a buenos aires.gov.ar barra termina la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro buenos aires ciudad en todas las voces cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud nuestro valor es la tierra la hora de maquiavelo esto en realidad es un planteo futurista quizá no sea el momento pero después de que después de 10 o no sé 11 van a ser años de kirchnerismo en donde el 25 de mayo 11 años 11 años en donde con las mejores condiciones de términos de intercambio de la historia del país en donde se dieron vuelta todos los paradigmas del capitalismo país rico país pobre la Argentina pasó a ser de los países ricos con sus con su bueno con su soja sus productos del tan vapuleado campo y durante esos 10 años después de eso terminamos como terminamos en un desastre económico y no será por culpa de los empresarios no tendrán que rever los empresarios un poco como están representados bueno los empresarios perdón un segundo en tanto motor de la economía digamos por supuesto tiene una cuota aparte de responsabilidad creo que sería injusto achacarle toda la responsabilidad porque es lógico que el empresario cuide su empresa y busque rentabilidad es natural digamos esto sería injusto decir toda la responsabilidad es de los empresarios tenemos leading case interesantes es el caso de Yel el caso de Arrancubre un señor que se le plantó se le plantó a Moreno le ganó en la justicia quiere decir que hay un camino y que se puede hacer esos cuestionamientos y me da la impresión y ya lo dejo al amigo que me parece que es muy importante ponerle límites a los gobiernos que se desbordan que no reconocen parámetros institucionales ninguno tampoco yo digo no sé si límites pero por lo menos que salgan a plantearlo que salgan a decir muchachos vamos por mal camino y esto recién empiezan a tímidamente decirlo ahora cuando por ahí podrían haber tirado el freno de mano hace 6 años sin duda bueno sin quitarle responsabilidad a los empresarios los empresarios son parte de una sociedad que no tenemos que dejar de lado y recordar que esa sociedad nuestra sociedad hace poco menos de dos años le otorgó el 54% Ples visitó este modelo es decir evidentemente los humores sociales han cambiado pero todo lo que estamos hablando se dio en ese marco yo creo que evidentemente el humor social ha cambiado y al modelo del relato que fíjense algo a mi me llama la atención una nota de la Nación esta semana de Carlos Pañi que un poco pone cuando habla del espejo de Cristina con la visita de Michelle Bachelet en realidad no hay nada más diferente a ese modelo justamente donde el sector empresario el sector sindical las inversiones extranjeras y capitales nacionales en Chile es una muestra de institucionalidad con Bachelet con Piñera el espejo más cercano que debería tener Cristina es no digo ni la Venezuela de Chávez es la Venezuela de Maduro precios justos en Venezuela precios cuidados aquí inflación desbocada inflación desbocada inseguridad delincuencial sin límites en ambos países ese es el modelo no es Bachelet donde se debe mirar nuestro modelo es ese y todo esto de los precios máximos que la verdad que nunca funcionan y cambian los nombres pero nunca funcionan en realidad es pura política de comunicación pura política de comunicación porque apunta a decir miren si hay inflaciones porque no nos funcionaron los precios cuidados porque los empresarios los aumentan y claro le echan la culpa al final al final la gente va a terminar votando en contra del gobierno porque el kirchnerismo no va a seguir en 2015 pero va a quedar la imagen de que y bueno la culpa la tuvieron las empresas salvo perdón salvo queda un año y medio de gobierno 18 meses vamos a ver como se comporta la economía vamos a ver hasta que punto van a poder activar las responsabilidades los pronósticos no son buenos de aquí a fin de año esta semana se empezó otra vez a mover el dólar cuidado cuidado porque yo no veo en los fundamentos de la economía mucho optimismo como para decir de acá a fin de año tiene el gobierno resuelto ese famoso apalancamiento en el exterior yo no veo por donde va a venir si siguen seguimos dándole vuelta al club de París a ver si el club de París pero eso si sin el fondo monetario no te va a perdonar 11 años de portazos de malos tratos de insultos y ahora que vayas a pedir el dinero y te digas si como no venga acá firme le doy no es así y denegaciones de la realidad fíjate lo que decías Diego todos los se han dado los índices de la industria automotriz que ha caído un 35% más menos el sector está destruido con suspensiones de 2500 empleos de obreros cuál es la respuesta del relato es lanzar los precios cuidados a los autos como si eso fuera a despertar la demanda es decir es todo parte del mismo absurdo de hecho las automotrices ya de por sí se matan por competir con los precios no necesitan que les vengan a decir dame autos cuidados porque ya están compitiendo justamente con Roberto estábamos hablando de que bueno Cristina les tira muy fuerte a los supermercadistas contra Walmart le tiró con toda y la verdad la verdad que el gobierno tendría que ponerle una vela al supermercadismo porque la diferencia de este momento con la hiperinflación de Alfonsín del 89 donde no sé cuál era el porcentaje pero el 50% se compraba en los almacenes y digamos un 50% o menos en los supermercados hoy el 90% de las compras la gente las hace en cadenas de supermercados gracias a eso es que se puede sentar el gobierno con 4 o 5 tipos a negociar límites a los precios y gracias a los supermercados que tienen por supuesto mejores economías de escala los precios son más bajos si esta inflación la tuviéramos con los almacenes de los 80% pero estaríamos mucho peor quisiera agregar simplemente lo siguiente para dejar un mensaje optimista lo vi por ejemplo a un economista que me parece bastante sensato como Dante Sica el otro día decir que él como consultor es impresionante las consultas que recibe de empresarios interesados en invertir en la Argentina de empresas y de multinacionales cuidado a poco que la Argentina sea sensata en la economía y tome medidas muy racionales Argentina no tiene techo o sea no es que esto es bueno no tiene techo quiero decir no pero perdón un país que hay que hacerlo todo hay que hacer porque esto es de xx la infraestructura está destruida bueno no hay inversiones en serio en la infraestructura ¿cuánto hace? por más que ellos digan que hicieron de todo nada en telecomunicaciones fuimos los más avanzados de América Latina lo que heredó el kirchnerismo fueron las mejores telecomunicaciones de América Latina hoy no se puede hablar por teléfono ahora anuncian esta semana anunciaron la licitación del espectro si pero dijeron que reales para el año que viene porque todavía nada no es que además implica un montón de inversiones por parte de los interesados sea de los operadores que están actuales u otros pero lo absurdo es que estuvieron sentados arriba de ese espectro para avance tecnológico siete años pensando en una empresa de telefonía que nunca la hicieron se reservaron como el perro del hortelano se reservaron el espectro que necesitábamos para hablar y para que no se corte y que no se hable como la mona no se puede hablar para nada para sentarse y armar una empresa te cuento que la empresa existe y te cuento que ahí laburan cientos y cientos de pibes con unos soldados y no pudieron hacer un celular fijate una cosa Diego que empresas de celulares que están en la región tienen 4G claro Bolivia tiene 4G no voy al resto de América digo Chile digo Paraguay digo Brasil digo Uruguay y Perú y Bolivia Dios mío Ignacio Bracht Roberto Varga muchísimas gracias bueno usted lo escuchó realmente como decimos aquí en La Hora de Maquiavelo desde hace más de 12 años y finalmente la realidad llegó y la tenemos ahí desplomada por todas partes y no es muy divertida hasta la próxima Hora de Maquiavelo le recomiendo el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo para repasar este programa le recomiendo que se meta porque además tenemos la entrevista que le hicimos a Sergio Berest el hombre que se fue de poliarquía esa encuestadora tan tan criticada por nuestro amigo Raúl Aragón por bueno por unos pifios importantes en las encuestas de los últimos tiempos de poliarquía Sergio Berest se fue y hicimos una interesantísima entrevista en La Hora de Maquiavelo que usted sabe va los miércoles a las 20 chau hasta la próxima Hora de Maquiavelo la Hora de Maquiavelo la Hora de Maquiavelo la Hora de Maquiavelo